Queridos amigos, bienvenidos al canal, Amor desde la cocina. Hoy estoy preparando un pastel muy simple, así que quédate conmigo hasta el final del vídeo. Necesitamos 6 huevos para este pastel. Use huevos medianos. Es necesario separar las yemas de las claras. Para preparar el relleno de chocolate, es necesario procesar térmicamente las yemas de huevo con vapor. Batir con un batidor hasta que la mezcla se vuelva de color amarillo claro. Agregue 200 gramos de chocolate negro derretido a las yemas de huevo y combine la mezcla con una batidora. Deje que la mezcla preparada se enfríe por completo. Para preparar galletas de coco, necesitarás clara de huevo. Agregue gradualmente 6 cucharadas de azúcar a las claras de huevo y bata hasta que estén firmes. Agregue 100 gramos de migas de coco y combine sin usar una batidora. Forrar un molde de 24 centímetros de diámetro con papel de horno, esparcir la mezcla de manera uniforme y hornear a una temperatura de 180 grados durante 15 minutos. Deja que la galleta se enfríe por completo. Primero combine 200 gramos de mantequilla y 6 cucharadas de azúcar en polvo con un tenedor y luego bátalo hasta que esté espumoso con la ayuda de una batidora. Agregue el chocolate enfriado y combine la mezcla. Y para la decoración, es necesario batir 200 mililitros de nata montada o nata dulce. Extienda uniformemente el relleno de chocolate sobre la galleta, luego la nata montada. Recomiendo enfriar el pastel en el refrigerador durante al menos 6 horas o toda la noche. Después de enfriar, mi pastel se ve así. Para la decoración use bolas de refalow y un poco de coco. Espero que te haya gustado esta receta, si fue así déjame un like, o suscríbete al canal gratis. Hasta el próximo vídeo, saludos. ¡Suscríbete al canal!